Ya podemos visitar la Feria de Ciencias y Tecnología en forma virtual. En la plataforma podrás conocer los proyectos que presentan los estudiantes en su instancia provincial. Para hacerlo, primero tenés que ingresar a la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mincit.cba.gov.ar Allí encontrarás un banner para ingresar al sitio oficial de la Feria. En ese sitio, hace clic en la imagen que dice Exposición de Proyectos, que te lleva directamente a la plataforma donde están exhibidos todos los trabajos. Una vez en la plataforma, podés hacer clic en Proyectos o buscarlos por nivel, modalidad, área temática o sede. ¡No te los pierdas! ¡Te esperamos! Subtitulado por Jnkoil